Hay un largo camino que recorrer Hoy la lucha empieza Esa es la misión Niñas me mandaron para tal acción Es la chosma peor que he visto aquí Entenderán lo que es verdad Hombres fuertes de acción serán hoy Mantener la calma en la tempestad Siempre en equilibrio y en vencer, pensar Son patéticos, escobaldos Nunca entienden qué pasó Hombres fuertes de acción serán hoy No puedo crecer respirar Solo pido despedirme El deporte siempre es mi una decepción De miedo los va a matar Que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Vencer Lentos como un fuego ardiente Comiendo muy misteriosos la misión Pronto ya los unos Nos van a atacar Pero si obedecen Se podrán salvar Tú no sirves En la guerra cruel A empacar No hay tal virtud Hombres fuertes De acción serán hoy No podemos ser Debemos ser fuerte Los torrentes Y con la fuerza De un gran tipo Vencer Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Vencer Debemos ser cual de los torrentes Vencer Y con la fuerza De un gran tipo Vencer Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Vencer Gracias